bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traemos una nueva oportunidad del exchange probit para comprar bitcoin al 50% de descuento hemos participado ya anteriormente en estos eventos merecen muchísimo la pena porque además de la gran bajada que tenemos en general en los mercados además le puedes sumar el 50% de descuento antes de nada y como siempre recuerda que en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de exchange tienes el artículo completo acerca de qué es y cómo funciona el exchange de probit global te explicamos cómo crear tu cuenta paso a paso y también te explicamos cuáles son las principales herramientas financieras que nos ofrece probit global dejaré todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo por cierto tenemos un airdrop activo por parte del exchange probit global se trata de metalix un nuevo juego metaverso y nft te dejamos el vídeo también por aquí arriba para que lo reclamen son 25 tokens que vamos a poder llevarnos de forma totalmente gratis además de esto también tenemos el airdrop de yobit.net en el cual nos van a dar 4.700 tokens fast dólar los vamos a poder intercambiar el próximo día 28 quedan tres días para poder participar te animo a que veas el vídeo es el último que tenemos subido y también si tienes cualquier tipo de duda o sugerencia la puedes dejar tanto en los comentarios de este vídeo como en nuestro canal y grupo de telegram encontrarás abajo en la descripción del vídeo allí vamos dando soporte y ayudamos sobre todas las plataformas airdrops y promociones que traemos al canal de satoshi factory tanto yo personalmente como los administradores del canal te echaremos una mano a tratar de solucionar cualquier duda que puedas tener y bien para poder participar en este evento y llevarnos bitcoin al 50% de descuento debemos tener una cuenta creada y verificada en el exchange profit global si no sabes cómo hacerlo recuerda que en el artículo de satoshi factory puntocom pestaña de exchange tienes el artículo completo muy sencillo y en menos de 5 minutos lo vas a tener listo y preparado a continuación dentro de este exchange tenemos su propia criptomoneda el token de utilidad prop el cual debemos tener una cantidad mínima para tener uno de los cinco niveles vip en mi caso personal tengo el vip 1 para tener este vip necesito 500 tokens prop como siempre esto no es consejo de inversión y nada por el estilo siempre debes realizar tu propia investigación si vamos a coin market cap para ver el precio del token prop simplemente buscamos las siglas y podemos ver que actualmente el token está a 0.15 céntimos de dólar debemos comprar un mínimo de 15 y ponerlos en staking además de los 500 tokens mínimos en staking también debemos tener tokens prop para realizar el intercambio de tokens prop por bitcoin en este caso al 50% de descuento la cantidad total que vamos a tener en esta asignación es de 25 mil dólares en bitcoin es decir 125 bitcoin aproximadamente para todas las personas que participen en este evento el precio será de 10 mil 976 dólares aproximadamente aquí tenemos el precio medio el precio exclusivo estimado este evento empezará dentro de 22 horas y 51 minutos a la hora de grabación de este vídeo y en esta pestaña inferior tienes todas las reglas detalladas básicamente es lo que te acabo de explicar realmente es muy sencillo y si queremos comprar los tokens prop es muy fácil vamos a la pestaña de exchange por supuesto debemos tener dólares bitcoin u otras cripto monedas para poder realizar este intercambio pero es igual de sencillo que en cualquier otro exchange no tiene absolutamente ningún tipo de dificultad venimos a la pestaña en mi caso lo voy a hacer directamente por usb te seleccionamos el toque propito toquen en nuestro caso tenemos 51 dólares coma 71 vamos a comprar toda la cantidad para no esperar a la orden vamos a subir un poquito el precio actualmente está en 0.15 vamos a subir a 0.16 un poquito más para que ejecute automáticamente la orden decimos al 100% nos va a dar 312 tokens y le damos a comprar me ha ejecutado únicamente la mitad de la orden vamos a darle para que compre la totalidad vamos a subir un poquito más el precio no sé muy bien qué está pasando aquí pero bueno en un total de 225 tokens más los que ya hemos comprado que son 84 le damos a comprar y automáticamente ahora sí hemos ejecutado la orden y tenemos un total de 309 tokens probit global ahora sí volvemos a pasar a la pestaña de exclusivo volvemos a entrar a la opción de bitcoin y ya podremos participar cuando empiece el evento que será dentro de 22 horas simplemente introduciremos la cantidad de tokens probit que queremos gastar en función de el vip que tengamos podremos comprar una cantidad total en nuestro caso será de un máximo de 250 dólares dependiendo también del número de personas que estén participando y en el caso del vip 5 si tuvieras el vip 5 podrías comprar hasta 15 mil dólares en mi caso he comprado 50 dólares pero si quisiera seguir comprando tokens prob podría realizarlo sin ningún problema lo tenemos todo aquí de forma detallada recuerda que si tienes cualquier tipo de duda la puedes dejar abajo en la caja de comentarios también tienes nuestro canal y grupo de telegram pero prácticamente es esto lo que debes realizar no tiene absolutamente ningún tipo de misterio espero que te haya gustado el vídeo si es así como siempre te agradezco que te dejes un buen like que te suscribas al canal es completamente gratis y a nosotros nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto